¡Suscríbete al canal! No está en espejo como la otra La otra la tenía en espejo Y esa se me ve súper extraño, tío Pero bueno, creo que se ve bien ¿Continuamos o nueva run? A ver si la doy a continuar Ah, vale, es como volver a intentarlo desde aquí, ¿no? Es que no me gusta nada el equipo que tengo ¿Esto qué hacía? Filthy friends Ah, de las cacas que caen en el escenario Seguramente saco compañeros o algo Vale, hemos dicho que Hallowed ground, no Necesitamos defensa Abel creo que está muy bien Esto, un freezing baby Voy a probar de esta manera, ¿vale? Y voy a intentar dejar más espacio atrás Lo que voy a hacer es poner Esto aquí, ¿vale? Y aquí detrás pongo los Abel Voy a hacerlo de esa forma Gente, ¿se ve bien la canma aquí? Así que veo que estoy como muy pa'lante, ¿no? Bueno, ya lo arreglaré ¡Tengo un power pill! El power pill se lo voy a poner a algún Abel, posiblemente O a un freeze baby Vale ¡Pam, pam, 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 pam! Grande Abel, está roto, ¿eh? Vale, eh... Q de carne los pondré por delante Pero voy a ahorrar un poquito Un freeze baby O una bell Vale Bueno, vienen los enemigos O les hago un puto esquema Voy a poner un freeze baby aquí Mientras tanto No llego ahí Vale Aquí se ve bien, ¿no? Hombre, no se ve No se ve las cosas que tengo Pero bueno Lo imagináis, ¿no? Ya está ¿Os lo imagináis, coño? Voy a meterle un power pill Buah, ¿qué le meto yo un power pill? Voy a ahorrar Y si la ahorro, tío Y las acumulo Hay un logro que es Alimentar un bebé con tres píldoras O sea, darle a un mismo bebé Tres píldoras Me gustaría darle tres power pills A algún bebé Vale, necesito defenderme arriba Cuanto antes Nada, algo así A gusto, ¿sabes? Pam, 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 papapam Corazones, por Dios No me destruye esto El de la máscara Power pill Perdón Corazón Rápido Power pill En una de estas Me imagino que será más grande ¿No? Vale Vale, tengo defendidas Todas las líneas Ay, las gelatinas estas, loco Lo matan los que están en gelatina Me lo han roto, tío Vale, estamos bien Ah, estoy bien Ay, mierda Hay un corazón ahí Está un poco alto, chicos O está bien Yo creo que está bien, ¿verdad? Vale, ahora defendemos mucho mejor Sí, señor Un campeón Los campeones hacen algo al morir Explotan O tiran Bueno, te sueltan píldoras Speed down Pero speed down, tío ¿Para qué coño quiero un speed down? ¿De qué será esa píldora? Eh, tengo un montón de píldoras Ah, no puedo llevar más No puedo, solo puedo llevar tres Vale, pues voy a dar esas tres píldoras a un mismo bebé Porque hay un logro para eso Uh, spikes Spikes Me encantan los pinchos Me encantan Vale, entonces Aquí lo que tendremos que hacer es Mierda Pues esto es una putada, ¿no? Así, así No, así no puedo, tío Esto es vital, ¿vale? Spikes Freeze baby Eh, un plum Dice hard head Cabezadura Son inmunes a cualquier daño que les venga desde arriba ¿Y este? Un hardy Vale, quiero probar los spikes Y los pinchos que me encantan Encima me han gustado mucho los pinchos ¡Eh, bebés nuevos! Hay que desbloquearles, ¿eh? Speed down Bebés nuevos, ¿eh? Vale Vale Escucho peña Espera, 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 espera Vale Power pe- That's it, baby Voy a poner esto aquí Y esto aquí Perfecto, ¿no? Mierda, qué putada es este de aquí Voy a poner esto aquí Aunque luego lo acabaré quitando Pero simplemente para matar a este tonto Vale Vale, fantástico Vale Vale, hay que desbloquear a ese No, ¿qué he hecho? Me he equivocado Me he equivocado Por las prisas, loco ¡Eh! Voy con ese Y dale, loco Me equivoco todo el rato Uy, se lo ha marcado, ¿no? Me he empujado este para acá ¿Y esto qué es? Este bebé no sé qué es Hay que desbloquear a este Soy un Spike Enjoyer Bueno, voy a ponerlo aquí Las moscas no les afectan los pinchos Y saltan los Saltan los obstáculos ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero cae! ¡Qué cabrón! Son bastante débiles Pero lo que esquivan Esquivan muchísimo Este dispara Dispara homing shots ¡Eh! Filtro de full health Una de cinco ¡Qué rico! Something's wrong La de something's wrong No sé qué hace ¡Eh! Es verdad que como que lo envenena O algo así, ¿no? ¡Ah! Dispara ¿What? Dispara en cuatro En cuatro direcciones, quiero decir ¿Por qué dispara en cuatro direcciones? Está roto A huge wave Mierda Este tonto aquí Caos, caos, caos Gente Dry baby Más power pill al mismo ¿Qué pasa? Speed down Speed down ¡Ey! ¡Qué cabrón! Las caquitas Son colegas Pues te pongo una ahí Bobo, me lo empujas Boboom 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 Something's wrong ¡Eh! ¡No ataca ahora! Va a quitar este Que me da todo el toque 95 monedas ¡Eh! Viene boss ahora, creo, ¿eh? ¡Viene boss! Cuidado ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Me lo tiras encima? Me lo ha tirado encima ¡Me lo ha tirado encima, tío! Mierda Mierda Me lo han puesto jodido, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo han puesto duro, eh! No quería gastar el bombardeo, tío ¿Puedo poner el spike aquí? ¡Poma! ¡No! ¡Lo puse mal! No quería poner eso, tío Me está faltando daño, ¿no? Para pegarle a este ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y este? ¡Mierda! ¿No puedo tirar esto? ¡Pues me está costando la vida, eh! ¡Oh, qué cabrón! ¡Es que me lo tiré encima! ¡Es un cerdo, eh! ¡Vamos! ¡Me ha costado! ¡Eh! ¡La caja de mudanza! ¡Me ha costado, eh! ¡Me ha costado! ¡Qué flipas! ¡PhD! Mejores píldoras Más conocimiento Eden's blessing Tu futuro es brillante Empiezas con más corazones Te permite llevar más píldoras Me gusta esto, eh Me gusta esto, eh ¡PhD! Esto habría estado bien Recargar los chargers ¡Ay! Podría haber llevado otra cosa Me podría haber llevado Desblessing Me he quedado dinero para eso Bueno, no importa Gaper Vale ¿Cómo hemos jugado De la ronda anterior? Era Freeze Baby Esto Esto Y esto, ¿no? O si en lugar de Freeze Baby Me pongo un Abel No, ¿verdad? Vale ¿Eh? ¿Qué es estas casillas? ¿Estamos, por cierto? ¿En qué mapa estamos? No lo puedo ver ¿Qué será esto? Serán ¡Ah! Igual son teleports De aquí se teleportan aquí De aquí se teleportan allí Vale Necesito Un Freeze Baby Lo he clavado ¡Qué suerte! ¡Eh! Sí, es un teleport Pues aquí me hace falta Un pincho, ¿eh? Vaya juegaso, chaval Eh... Espérate Freeze Baby Rápido Corazón ¡Ay! El Mulligan Son bastante débiles, ¿eh? Los... Los explosivos A huge waste Approaching Necesito un Freeze Baby Aquí ya Rápido ¡Eh! Un Elite ¿Cuál es? Speed Up Ataca más rápido, ¿no? Los pinchos son Dios Gente ¡Eh! ¡Huelite! Perdón Eso no me lo... Eso no me lo esperaba ¿Eh? Hay que romperlas rápido Porque si no te llevan Las... 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 Estas ¡Qué cabrón! ¡Eh! Dispara ¿Me están rompiendo todo? ¿Me están disparando a mí? ¡Ah! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Eh! 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 No puedo tirar aquí Oh, que putada No puedo tirar ahí, eso Me han roto todos los pinchos Vale, gana Madre, los explosivos te rompen todo Qué cabronazos El arca 1 Mongo Baby, Ghost Baby Eh, Rubber Soul Eh, qué guapo Gurgle, el Null Invisible El Gurgle es la primera vez que lo vemos Frosty Rubber Soul Loves Rubber Balls that bounce from enemy to enemy Van saltando de enemigo en enemigo Hostias ¿Lo utilizo en lugar de esto? No, el spike es muy bueno, tío Es muy caro, eh Me gustaría utilizarlo, pero es que es muy caro No sé qué poner Tío, me falta un hueco aquí ¿Se podrá tener un hueco más? Pack and unpack Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probar todo esto Vamos a probarlo, simplemente Eh Pinchos Moving Box Me permitirá mover de sitio las cosas, ¿no? Rubber Soul Píldora Full Health No me vale para nada, tío Bueno, para curar alguna muralla O sea, algún cubo de carne Pero, ¿dónde pongo a este tío, loco? Es que no sé cómo funciona, eh ¡Ah! Dispara y va rebotando Vale, lo entiendo Moving Box Está guapo esto, eh Este está guapo Me encanta Pero quita muy poco, ¿no? Por lo que veo Parece que quita muy poquito Por favor, que no llegue y me mate a este No Vale Por favor Vale Mierda No llego a defender aquí Me lo comen Me lo comen Buah Buah Voy fatal, eh Me lo cojo, men Que cabrón Se me mueren todos, eh Ah, no Ah, es al contacto Claro, es verdad Es al contacto Bien, 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 bien Me gustan mucho estos tíos, eh No, las manos, no He salvado a uno Hay un invisible aquí, eh ¿Hay un invisible aquí o no? Eh La madre que te parió Me están salvando el culo Los... Los pinchos Pero exagerado, eh Míralo El de hielo Las píldoras entiendo que son al azar Como en el juego, ¿no? Como en Isaac O sea, a mí me han tocado ya X píldoras Que me saldrán todas las runs Cuidado con estos, eh Uf Salvadita Salvadita Píldoras de full health Es que no me interesa el full health Me lo paso ¡Vamos! Los bouncing están guapos Pero no me han convencido del todo, en verdad ¡Eh! ¿Qué es esto? Spider baby Crispy baby Me mola el crispy baby Quiero probarlo, eh Cuesta doscientos Y esto me lo va a quitar Voy a ponerme esto otra vez ¿Qué coño es esto? Sperm whale Ballena de esperma Attack the last Ataca al baby In a row Ataca al bebé De más atrás Shot fireballs Down the lane Down the lane Vamos a probarle Vamos a probarle, ¿vale? Está visto que el cubo de carne Es prescindible, eh Spike Y de último ¿Qué me puedo poner? Otro freezer baby Es caro, eh Este cabrón es caro Vale ¿Qué es esto? ¿Hay que protegerlo? Igual hay que protegerlo, eh Vale Tengo para poner uno de estos ya ¿Cuánto quitará eso? Espero que bastante, ¿no? Pero Ataca rápido, eh Este tío Me gustan Me gustan bastante Tío Explota, por Dios. Joder, qué largo el escenario, mira. Ay, me equivoqué, bueno. Si tocan este, ¿se teleportan aquí arriba? Porque eso estaría increíble, la verdad. Vale, tengo fuegos en todas las hileras. Quiero probar si se teleportan aquí, si no, tiene un remote strike. Vale. No, tío. Las putas manos no... Solo me dan píldoras de full health. Qué asco. Speed up. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Nos vamos mal, ¿eh? Qué hijos de puta. Power pill. Qué guapo. Full health, full health, full health. Solo me han full health. No, 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 no. No, no. Necesito más ayuda aquí. Sí. No, por favor Deja de... No, y me lleva dos de fuego, tío ¿Me queréis dejar de dar píldoras de full health? Por Dios Ahora Hay que recuperar arriba, ¿eh? Eh, el de semen este Qué asco ¿Ese qué hace? Me equivoqué Me equivoqué con esto Bueno, pero se lo como y se va Eso es bueno Que pesadilla con el full health de los huevos Bien, me lo pasé Qué guapo, tío Eh, igual viene boss ahora, ¿eh? ¡Viene boss! ¡Qué guapo! Bueno, dame algo, ¿no? Solo tengo tres casillas para pelear ¡Sí! 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 me cago me cago no lo he puesto mal esto middlehorn que hijo de tu puta madre eres perdón eh, lo siento ah, 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 ahí no veía nada bobo toma hay que tener siempre uno aquí guardadito ¿sabes? que pesado eres chico brimstone un fati mierda muertos pisados nada, lo reviento le reviento, le reviento, le reviento, le reviento está casi muerto está casi muerto está muerto, está muerto está muerto, está muerto está muerto, está muerto Has desbloqueado más formas de jugar Evil Charm Muestra de dónde vienen los enemigos Congelalo a los enemigos que muerden a tus bebés Te permite reemplazar bebés dañados Los enemigos que mueran por spikes o espinas Soltarán corazones Dicen los bebés que acaban de colocarse, creo Envenenarán a los enemigos cercanos ¿Me puedo llevar todo? ¿Eh? ¿Y estos corazones? Tengo un montón de cosas, eh Congela temporalmente a todos los enemigos en la pantalla ¿Y por qué tienen vida? Ah, la vida me imagino que es la vida que tienen, ¿no? O sea, lo débiles que son ¿Por qué me enseñan la vida ahora? Blue Room Qué juegazo, gente, qué juegazo Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Lo dejamos para otro episodio ¡Qué guapo está este videojuego! Dios bendito Ojalá el creador de este mod siga añadiendo contenido Más y más contenido Es que está muy bien hecho O sea, qué bien hecho está este juego Qué locura Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like si es así Y nos vemos en el siguiente episodio Chao 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 Chao